Hace unos días corría el rumor de la separación de Larry Hernández y su esposa Kenia Antiveros, pero ahora la situación se ha puesto caliente. Confesiones fuertes por parte de Kenia han dejado exhibido al cantante de Infiel. Fue en un video en vivo del intérprete donde desde la cuenta de negocio Kenia Beauty, la empresaria dejó comentarios asegurando que muy pronto expondrá a la mujer con la que anda su esposo, pues está acostumbrado a acostarse con la primera que le pasa enfrente. Además, muchos rumores señalan que la posible manzana de la discordia podría ser Giselle Soto, exnovia que le puso los cachos a Lupillo Rivera. Esto a raíz de un comentario de Kenia callándola. ¿Y tú, ya te la sabes?